que se llama Persuasión en una frase, con estas cinco técnicas que vamos a analizar de persuasión, que en el libro están puestas en una sola frase, pero que yo las he dividido para que sean más fáciles de entender y de aplicar. Como te decía, estas técnicas de persuasión se han utilizado para ganar gobiernos, para ganar elecciones, para estafar gente. Bueno, sirven para lo que quieras, no tanto para lo bueno como para lo malo. Y este entrenamiento solo es exclusivo para miembros del canal. Por favor, no lo compartas, pero sí te recomiendo que lo utilices al crear tus productos, tus servicios y te va a ayudar un montón. La primera fase de esta técnica es que deben trabajar todas juntas. Coge un lápiz y un papel, apúntatelas, mira el vídeo varias veces. La primera es justificar el fracaso, el fracaso de tus clientes. ¿Por qué están fracasando en lo que están haciendo? Y si piensas en un líder carismático como puede ser Hitler o Donald Trump, cualquiera de estos líderes carismáticos han justificado el fracaso de sus naciones. En el caso de Alemania venían saliendo de la Primera Guerra Mundial que habían perdido, es decir, un gran fracaso. Como consecuencia tenían una gran deuda externa y además la economía no despuntaba, es decir, despuntaba, pero el dinero no se quedaba en el país y además había gran inflación. Bueno, había sido un gran fracaso de la Primera Guerra Mundial posible, posiblemente el mayor fracaso de la historia. No sé si superado por la Segunda Guerra Mundial, porque el mal fue superior, que fue el propio Hitler. Pero Hitler justificó, dijo que no era culpa de los alemanes, que era culpa de los políticos, que era culpa de los judíos, de los banqueros. O sea, ellos no tenían nada que ver con el fracaso de la Primera Guerra Mundial y esta estrategia es súper potente porque la gente se une a esto. La gente no quiere enfrentarse a sus temores o a su fracaso. La gente quiere justificarlos. Con eso les vale. Si tú justificas los fracasos de alguien, te va a hacer caso enseguida. Lo puedes llevar donde quieras. Si justificas el fracaso, puede ser a un individuo o a un grupo de personas. Claro, es una técnica un poco oscura, no justificar el fracaso de los demás. Pero siempre se puede hacer. Luego disparar los temores. Es decir, si no compras mi producto ahora, va a ocurrir esto, te vas a perder lo otro. Nos van a quitar nuestro país. No sé, en el que, por ejemplo, en el caso de Trump ha disparado los temores de la gente. Si seguía aumentando la deuda, aunque todos los gobiernos lo ven aumentando la deuda. Pero disparar los temores es un disparador de persuasión tremendo. Tienes que hacer algo aquí y ahora. Y la gente actuará y lo utilizan muchísimo en la publicidad. De hecho, aquí en España hay una compañía que ha crecido muchísimo, que es de alarmas, que se basa en los temores. Y es paradójico porque España es uno de los países del mundo con menos criminalidad. Aunque en otro sentido sí tenga altos niveles de corrupción, por ejemplo, pero robos, asaltos, etcétera. Es muy raro. Tú puedes salir casi siempre muy tranquilo a la calle, pero funciona muy bien porque los temores están ahí dentro de la gente. sean o no sean reales, están luego dice lanzar piedras a los enemigos. Este es muy bueno. Lo hizo Hitler muy bien y lo hizo, lo hace Trump muy bien. Es buscarse un enemigo real o imaginario. En el caso de Hitler era los judíos y en el caso de Trump son los chinos. Y qué hace lanzar Corea del Norte, que ahora ha pasado a ser un amigo, no sé qué, pero o los mexicanos, pero ellos no son responsables de su situación actual, sino que la culpa es de los chinos. Vamos a centrarnos en los chinos, vamos a tirarle piedras. Son los que no sé lo que ha habido, los que han puesto aranceles a nuestro producto, por nuestro, por eso nuestra industria se está viniendo abajo y eso nos quita puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Eso, a pesar de que Estados Unidos es un país que siempre ha tenido la misma política de poner aranceles a las importaciones y buscar no aranceles en los países donde ellos exportan, la misma estrategia de China. Pero lo importante es que tú lances piedras a los enemigos que piensa que tiene la gente, los bancos, sistema publicitario, X, lo que sea en el caso de tu negocio o de tu activo. Alentar los sueños, es decir, decirle a las personas puedes conseguir tener tal o cual cosa, por ejemplo, esta es una estrategia usada por las loterías, a pesar de que es muy difícil ganar la lotería, matemáticamente es imposible. Ahí está, alentar los sueños de la gente, te sale siempre gente en una playa, en grandes casas, en barco, no sé qué. Y con solo alentar los sueños logran vender lotería, aunque es una estafa legal. Y luego confirmar suposiciones. Antes de que Hitler subiera al poder, ya había la suposición de que los judíos, sobre todo los banqueros judíos o los comerciantes judíos se llevaban el dinero afuera, solo eran los enemigos de los alemanes, etcétera. Y sobre todo porque eran distintos, no tenían otra religión, no eran católicos. Y de ahí todas las demás suposiciones son enemigos del cristianismo y por lo tanto, enemigos nuestros, etcétera, etcétera. Toda la parafernalia que utilizó Hitler y que han utilizado otros líderes para conseguir sus propósitos. Y las suposiciones pueden ser ciertas o falsas. Lo utilizan todos los populismos. Pero si haces creer a la gente que es verdad, ya lo tienes. Tienes el negocio hecho. Como te decía al principio del video, este es son técnicas bastante polémicas. Tú decides si usarlas o no, pero por lo menos no te van a estafar con esto. Todo esto de las fake news, las noticias falsas está basada en estas estrategias. Justificar el fracaso, disparar los temores, lanzar piedras a los enemigos, alentar los sueños, a veces sueños secretos de la gente y confirmar sus posiciones. Son técnicas extremadamente poderosas y muchas veces se han utilizado en un sentido bastante oscuro y tú utilízalas como quieras. Es mi recomendación bien, porque al final todo se termina apagando en este video. Bueno, gracias por estar ahí. Gracias por ser miembro del canal. Espero que te guste este video. Dale un me gusta. Déjame tus comentarios, tus impresiones sobre estas técnicas. Cómo las ves? Si las has visto en alguna publicidad, en alguna estrategia política, déjala aquí en tus comentarios. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Como te decía y nos vemos en crearactivos.com.